Fuerte, muchísimas gracias María Clara y ustedes mis corazones no se vayan a ir porque vamos a regresar con una segunda historia. Fue injusta porque nunca dejaba amar a mi esposa y a Tamara no la pudo dejar en la calle. ¿Por qué amamantaste al marido de ella? No, lo que pasa es que ese día se me quedó la bomba con la que yo me sacó leche. Y él llegó y vio que mi blusa estaba manchada y me dijo, ¿te puedo ayudar? Aquí sabrás por fin quién tiene la razón. Ya vuelve. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara. Deleita tus ojos con esto. ¿Y? Estamos de regreso. Allá voy. Víctimas especiales. ¿Quieres saber qué hace de esto un crimen mayor? Una excelente pregunta. Estoy resolviendo un crimen, ese es mi trabajo. ¡Wow! En el sistema de justicia, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. Ellos me violaron. Te prometo que jamás volverán a acercarse a ti. Los detectives que investigan estos delitos. Soy un detective Stabler, mi compañera, la detective Benzer. Nadie está a salvo. Conforman la unidad de víctimas especiales. Es muy peligroso. Yo puedo protegerla. Tienes una notificación. El 40% de los hombres en el mundo, en algún momento de su vida, tienen eyaculación precoz. Realmente es un tema importantísimo en la actualidad. Los especialistas han tomado el control de este chat. Muchísimas gracias a nuestro panel de especialistas por estos útiles consejos. Que para perder peso hay que hacer justamente lo contrario, hay que comer más grasa y hacer menos ejercicio. Hemos estado disfrutando el tema, nos hemos estado riendo. Esto se trata de pasión. Así es, me encanta. Y están listos para enviarte el mejor contenido en El Chateo, lunes a viernes, por Glitz. Un día decidimos contar en un mismo lugar a todos los que aman Harry Potter. También a los que ven de las cofas. A quienes aman tanto ver una peli con snacks, que no les alcanzan las manos para llevarlos. Quisimos que estén los que aman Barbie, Peppa Pig o quizás solo el color rosa. Juntamos a los superfans que se ponen todo y a los que ven de todo y se ponen lo que encuentran. A los fans de los realities de supervivencia al desnudo, de mecánicos. Bueno, de todos los realities. Y a los que miran La Casa del Dragón y no ven la hora de que llegue el domingo. Ese lugar se llama Max. Bueno, lugar. Lugar es una manera de decir. Es en sus pantallas. Y tiene espacio para todos. Llegó Max y está lleno de historias que tienen mucho más que ver contigo. Max, mucho más que ver. Laura es sensata. Vale la pena luchar por este amor tan bonito. Cuando se interponen entre nosotros las malas intenciones de la madre de Fernandito. Tradicional. Oye mami, quiero que te pongas como la de la televisión. Inocente. Ay, qué simpática es él. Y junto a Mari Carmen forman el dúo perfecto para hablar de la manera más abierta. Cartas del Corazón. Lunes a viernes por Glees. Ella es la reina de los corazones. ¿Qué tal mis corazones hermosos? ¿Cómo está usted? Lo botaste de la casa, lo corriste de la casa. Porque el hombre te puso los cuerdos. ¿Ok? Y también la reina de los outfits vaqueros. Eso. A ver, ahora sí, ¿están listos para la sorpresa? ¡Sí! Eso sí, antes de entrar a tu hogar, ella siempre se quita el sombrero. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara. Lunes a viernes por Glees. A continuación. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara. Le invito a que nos siga a través de las redes sociales en nuestras direcciones. En Facebook, ¿Quién tiene la razón? Y en Twitter, arroba ¿Quién tiene razón? Y aquí estamos nuevamente en ¿Quién tiene la razón? Mis corazones, muchas gracias por seguir ahí pegadito. Y vamos a mandarle saludos a dos señores.